... Está en línea Horacio Robelli. Buenas tardes, Horacio. Querido Daniel, buenas tardes a vos y a todos los amigos de la radio. Bueno, tenemos tres temas que vamos a tocar hoy con vos, así que sin apuro, tenemos tiempo, porque los compañeros del equipo de investigación están tomando un problema muy profundo y muy importante, y nos pidieron que querían hacer un buen informe sobre el tema del agua, que es gravísimo. Horacio, como tucumano y con familiares en la provincia de Jujuy y en el sur de Bolivia, ¿cómo ves, y como economista, cómo ves lo que está pasando en la provincia de Jujuy, la lucha del pueblo jujeño, la reforma de la Constitución? Bueno, todo esto que venimos hablando desde hace varias semanas. Muchísimas gracias. Mirá, para ser sincero lo veo como siempre, como una gesta heroica del pueblo y con mucha soledad. O sea, son muy pocos los que envían personas, casi 50 gotas, las centrales sindicales se borraron, van algunas personas, pero no va la central, ni la CTA, ninguna de las dos CTA, menos la Secretaría, que ni seguirá a pensarlo, y tampoco los medios, sobre todo los grandes medios de discusión que están copados por el sector del gran capital, hacen que esta lucha heroica del pueblo jujeño contra un déspota, que hizo una reforma constitucional entre gasos y medianoche, vos le habrás dicho muchas veces a tus oyentes, esta reforma constitucional hicieron contra reloj, una reforma express, reformar la Constitución solamente para beneficiar a las grandes empresas transnacionales, que son las que están haciendo las inversiones en la puna nuestra. Y con esto, primeramente quería contarte la visión económica para después pasar a la parte política. ¿Puedo hacerlo así? Sí, 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 por supuesto. En la parte económica, hay 38 proyectos de litios en Argentina de explotación en este momento, 38 proyectos, pero solamente 3 exportan carbonato de litio, o sea, los demás están en una etapa muy primaria. Pero los que exportan carbonato de litio y que tienen metas de exportación, se han puesto metas anuales de exportación, como ahora voy a decir, son solamente de 3 proyectos. En los 3 proyectos, la fusión de los capitales financieros internacionales hace que sean las empresas, dependan de ellos, son financiadas por ellos, y la estructura del capital, los mayores accionistas, los mayores accionistas a las empresas, es el capital financiero internacional. Vamos a primero contar por la antigüedad. El salario del hombre muerto en Antopagasta, en Catamarca, en la provincia de Catamarca, hace 30 años que se explota, ya han sacado todo el litio que han querido sacar, han secado un río, el río Trapiche, río Montaña, que no es el río para nada, pero es un río de montaña, río de la poca agua que hay en Antopagasta, lo utiliza la población para ellos y para sus animales y para su riego. Bueno, han secado un río y han contaminado el otro río, el llamado río Los Patos. Todo esto en Antopagasta, donde todavía estaba, porque están retirándose, porque ya han agotado la extracción de litio, donde está la empresa Liben. Liben es una empresa clave acá, porque Liben fue multada por este gobierno, por el gobierno Roberto Fernández. Fue multada porque hacía triangulación de exportaciones. O sea, le vendían a los subsidiarios a ellos afuera un precio, y después al precio internacional lo vendía a esas subsidiarios. Y esa diferencia de plata se la quedaban hecho. Tuvo que ser multada y pagaron la multa sin quitar, porque recién lo descubrieron en los últimos años, y hace 30 años de menor a mayor. Para que la multa Fernández tiene que haber sido grosero. Flagrante, exacto. No había ninguna atenuante, era claro y evidente, ni siquiera se tomaron los recaudos mínimos de contadores, ni siquiera disfrazaron como contadores. Un contador más o menos de parte lo hubiera disfrazado, no, directamente le vendían a una subsidiaria de Liben, que era claro que era una empresa subsidiaria de Liben, porque ya hacía operaciones para Liben internacional en otros países. Igualmente lo que pagaron, que para cualquier mortal es una suma importante, para ellos son migajas, porque recordemos que ellos encima sacan todo por declaración jurada. Se verifica poco y nada, más nada que poco, lo que realmente exportan. Ellos hacen todo por declaración jurada. Liben, que es la que ya explotó el salario del hombre muerto en Antofagasta, en la provincia de Catamarca, contaminando el ambiente, el agua, la tierra. Bueno, se está haciendo ahí, pero desarrolla otra empresa, también Liben, siempre asociada en este caso en Cucuy, con una empresa que se llama Cucuy, Empresa de Minería y Energía Social del Estado. ¿Por qué Jensen tiene estas sociedades del 8,5%? Las sociedades, los AES en Cucuy tienen el 8,5% ¿por qué? Porque es la doña de la tierra. Recordemos nosotros que las tierras no están escrituradas, son tierras que le pertenecen, que están demostrados teológicamente, no es que lo digo yo. La cultura de Dihuantilluyo es de 1.500 años antes de Cristo. O sea, aquí en 3.500 años hay vestigios de que esas civilizaciones hace 3.500 años que habitan la puna nuestra, la puna que compartimos con Chile, con Argentina y Bolivia. La puna donde están los grandes salarios, las salinas grandes, esa puna hay vestigios de la cultura de Dihuantilluyo, donde descendemos todos. Mi abuelo que era aymara, también descendía, y mi abuelo materno también descendía del Dihuantilluyo, mezclado con vestigios. Él tenía apellido diana, que era un apellido español, pero la madre era negra, y mi abuela era india pura. Bueno, esto me estaba como vestigio, pero él hablaba aymara porque la madre le enseñó. En cambio, él no le pudo enseñar a mi mamá porque la que forma la lengua y nuestra formación es intramadre. Entonces, mi mamá interpretaba algunas palabras, pero no lo hablaba. Mi abuelo hablaba a la aymara de corrido perfectamente, y se reunía con los amigos bolivianos que eran en Tucumán para festejar la independencia de Bolivia, por ejemplo, el 6 de agosto, el día de la Pachamá, el 1 de agosto. Pero me estoy yendo al tema. Lo que estoy contando es que ahí hacen, en los salarios de Olharos y Cauchari, estos son 3.000, 4.000 metros al nivel del mar. En Pernapuna hacen lo mismo. Van a explotar con salarios, fueron a explotar para estar en litio, para estar en el cargonto de litio. Y esta empresa, Leven, tiene otra empresa, ahora vamos a ver cómo se llama salarios de Jujuy, que la que aparece como cabeza es Aijem. Aijem es una empresa de origen estereano, pero que explota salarios de Jujuy. En el mismo lugar, se dividen los dos. Leven está a un lado y sale de Jujuy más hacia el sur oeste y la otra más al noroeste de los salarios de los cauchares. Sale de Jujuy también el estado jugueno y tiene el 8,5% de la empresa. Sale de Jujuy porque era que provee la tierra que le pertenece a los indios, pero como no está en escriturada, el estado de Gerardo Morales se lo sigue a estas empresas. Este es el núcleo del conflicto, es que esta tierra, que hace 3.500 años tiene vestigio de la cultura de Tehuantilluyo, es utilizada impunemente por el gobierno de Morales para hacerse de estas empresas para que contaminen la tierra y el agua. Recordemos todos que el salar, las almueras se bombean desde la base del salar, pero es un espacio vacío. Son grandes pietas olímpicas de agua y de sal. Ellos después esperan pacientemente que se evapore esa agua y queda abajo el carbonato de litio. O sea, esa agua superficial se va filtrando y se deja sales, y contamina con sales a todo el resto de las aguas. Eso es lo peor. Porque no solamente utilizan agua, según los cálculos que hacen los expertos, se utiliza por cada tonelada de litio, se utilizan 20.000 litros de agua, en una zona de térmica. 20.000 litros de agua por cada tonelada de litio. Y el objetivo de, por ejemplo, de Salares de Laros Cauchari, que es la empresa que está libre, es de producir 40.000 toneladas por año. 40.000 toneladas de litio por año. Es más, después piensan hacer una ampliación para llegar a 60.000. Pero al principio quiere explotar 40.000 toneladas por año. 40.000 toneladas por año. ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Estaba haciendo la cuenta. 40 por 40 son 16.000 toneladas de agua. O litros de agua. 16.000 millones. 16.000 millones de litros. Te da cuenta de una zona que es inhóspita, que es el cielo semifércica. Y sin embargo utilizan el agua y el resto del agua que la deja, la salenizan. Porque el sistema de albacharse la pileta se puede llenar y abajo tiene sal. Se puede llenar con agua y esa agua queda salada. O sea, con la poca agua que queda, encima se saleniza y ya no tienen método de deshadenización. Nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires método para deshadenizar el agua. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, toda la zona no está que está sobre el río Paraná, pero está San Fernando, Tigre, toda esa gente tiene un proceso de bombear el agua y un sistema de deshadenización. Pero no existe eso en el norte nuestro. En el norte no existe nada. O sea, que encima tiene la poca agua que le queda y queda agua salada. Bueno, esta destrucción... Pero incluso, Horacio, se me ocurre, no conozco exactamente, pero el nivel de salinización que quedan esas aguas en Jujuy no es el del río de la Plata, del río Paraná, de donde se extrae el agua para la zona caurbana. Muchas gracias por la aclaración. Mucho más complejo tiene que ser. Ellos ni siquiera tienen una bomba para poder deshadenizar el agua, ni siquiera tienen eso y, por supuesto, la salinización es mucho mayor porque salmuera que queda en el lecho de... en el debajo del agua queda la salmuera. Y después con el agua vuelve a mezclarse con el agua y se esperan pacientemente que se evapora y así van. Recordemos, era el océano que cuando creció la cordillera de los Andes se fue secando, esa parte del océano que quedó de este lado se fue secando con los miles y miles de años que pasaron. Todos esos miles y miles de años del secamiento del océano y los 3.500 años de que hay restos arqueológicos de la cultura de Jujuy no le importó nada a Gerardo Morales para rifarlo y dárselo a estas empresas. Ahora, económicamente ¿por qué digo esto? Porque Libén y Alquén, las dos empresas principales, recordemos que Libén había explotado, agotar el salar del hombre muerto en Catamarca durante 30 años y que pagó multas sin quitar porque era claro que estaba estafando al pueblo argentino. Libén que ahora tiene el otro salar de salar con la roca Uchari y sale de Jujuy que está Alquén se fusionan Alquén y Libén en noviembre van a hacer una empresa en una entre los dos que se va a llamar Ñuco. ¿Por qué? Porque detrás de Libén los grandes accionistas de Libén son BlackRock y Vanguard. Hemos hablado contigo la vez pasada BlackRock es nuestro principal acreedor y que más títulos de deuda presentó cuando Guzmán hizo el canje de deuda el 31 de agosto del 2020 presentó título de deuda por 2.000 millones de dólares. Un millón de dólares de plata presentó título de deuda a la creencia argentina por más de 2.000 millones de dólares. Bueno, BlackRock y Vanguard son los principales accionistas de Libén y los principales accionistas de la empresa australiana o de origen australiano Aestem son el Chip y Morgan y la HCBC. Bueno, estos cuatro caracteres financieros que tienen negocios entre sí, entre gitanos no se adivinan la suerte diría Perón. Bueno, entre esos gitanos se fusionaron. Entonces Aestem y Libén quiere decir que toda la puna nuestra los principales dueños son estos capitales financieros que tienen como disfraz Aestem y Libén que son las que hacen la tarea pero los capitales y los que sacan la renta son el Chip y Morgan el HCBC BlackRock y Vanguard. La cobardía de Gerardo Morales la actitud la caza ante el capital ese no te le pidan sacarle un ojo a un chico de 7 años después 4 personas más le hicieron el mismo sistema tiran como vos la verdad han dicho varias veces en tu programa tiran con los rifles con bala de goma a la cara con lo cual se pierde un ojo como les pasó a estas 5 personas y aparte casi mal matan pero las escuelas que sobrevivió pero las escuelas van a ser gravísimas sobre él ya camina con dificultad todavía no ha podido recuperarse para caminar que se llama Nelson Mamani es un muchacho son todos originarios son cruzas son todos cholos cholos nosotros se llamaban mestizos e indios cholos e indios cholos como San Martín digamos bueno San Martín lo negaba sí pero cholos mestizos como son cholos o indios como soy yo y como somos la gran mayoría de los que somos el norte argentino por más que en Buenos Aires piensen que somos todos el semifero barco hay el semifero barco hay cruzas pero también está la la parte originaria en nuestra sangre esta parte originaria en nuestra sangre es la que la que combatió heroicamente siempre yo recordaba la gesta heroica de la guerra de republiquetas algo que porque claro el norte evidentemente fue un fracaso y la tropa más fuerte de toda América del Sur era Lima el virgeneto más importante de América del Sur era Lima y ahí fracasó Castelli fracasó Begrano fracasó Rondó fracasaron todos en la lucha de escárcito contra de escárcito porque el escárcito de Pesuela el escárcito español estaba bien pertenchado bien armado eran profesionales de la guerra y siempre lo vencieron quienes soportaron toda la guerra con el cuerpo peleando casi sin armas yo por eso pongo el ejemplo siempre la muerte heroica de Manuel Asensio Padilla Manuel Asensio Padilla se habían contado las municiones y siguió peleando a espadas y que usa y lanza y le pegan un balazo con un rifle le pegan un balazo cae del caballo muy mal herido y cuando cae al suelo lo agarran lo apresan y lo hacen debollar esta muerte de Manuel Asensio Padilla demostraba la precariedad con que ellos lucharon valientemente en esa gesta contra los españoles y esta historia de ese heroísmo de estar mal armados armados con piedras con arco y flechas realmente con arco y flechas porque son originarios del lugar y no tenían y la fórmula que les peguen a Buenos Aires se la daban en forma se la retaseaban porque Buenos Aires dudaba de los indígenas y dudaba de su máximo general que era don Martín Miguel de Güemes dudaba de que tuvieran que fueron gobiernos los negros ya tenían bastante problema con arco y artigas no querían ni soñar con que hubieran gobiernos los negros en norte argentino y preferían pelear con los españoles y perdieron ejército contra ejército ahí por lo menos no hicieron la cobardía que hicieron con los ingleses y con los portugueses de aliarse para derrotar los artigas acá no hicieron esa cobardía pero no le dieron ningún tipo de ayuda ni de apoyo al gran a todos ellos estos heroicos hombres que murieron defendiendo defendiendo el norte argentino contra el avance que también era el ejército más poderoso ahí no solamente podemos recordar a Manuel Asensio Paella de la Juana Azul y Planilla a Ignacio Guarne que era un irlandés que seguía abrazado del campo americano y murió tameróicamente Guarne era acá del barrio de Boedo porteño y descendiente de irlandeses sí pero fue a pelear ahí murió heroicamente era uno de los generales del ejército de Güemes del ejército que armaba él claro era uno de los huartenientes de Güemes aprendió del quicho de Aymará y él se puso la cabeza de esto lo mismo podemos decir del cura tucumano de Alfonso Munica o de José Vicente Camargo en Chuquisaca que es uno de los mayores héroes de Bolivia bueno todos estos lucharon valientemente el digamos cuando lo matan a Manuel Asensio Padilla la mujer con la surdu y de Padilla primeramente le saca la cabeza y le da cuestión a sepultura la cabeza al cuerpo primero y después a la cabeza de su marido pero el puerto 6 se pone bajo las órdenes de Güemes y lucha en Santa inclusive cuando pone Güemes sigue luchando hasta 1824 en que el ejército de Sucre vence en la batalla a Jacucho los españoles en la última guerra en la última guerra del continente del continente americano la última guerra independiente que fue la batalla de la guerra dejame decirle Horacio para los los que miran por arriba del hombro a las poblaciones del norte argentino y del alto Perú y Bolivia dejame decirle que José Mariano Serrano delegado al Congreso de Tucumán fue el que redactó el acta de la actual independencia argentina es decir que un boliviano del alto Perú de Chuquisaca fue el redactor de la declaración de la independencia que se votó el 9 de julio de 1816 es decir que tenemos que mirarnos como hermanos y no como usurpadores de los pueblos originarios muchas gracias por la aclaración es así como dice vos hay mucha gente que pagó con su vida como están pagando ahora con quien arma con tan armado nunca tuvieron rifle los pocos rifle que tenían se los daba a Güem de los españoles nos quedan a ver cinco minutos para hablar del gasoducto Kirchner que se inauguró la parte que llega hasta Saliqueló provincia de Buenos Aires que nos podés decir tenemos que descorchar o preocuparnos hasta acá descorchar porque hasta acá el gas el gas lo le provee al argentino porque Saliqueló está en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires pero las redes llegan a todo a un ámbito mucho de toda la Patagonia de Cuyo y también de la provincia de Buenos Aires y se va a extender hasta San Gerón en Santa Fe y ahí va a llevar mayor gas mayor que va a darle gas al gran Buenos Aires a Lamba y a la ciudad de Buenos Aires o sea que hasta el tramo que va hasta el tercer tramo que es el que va hasta San Gerón y en Santa Fe podemos descorchar porque es gas que se saca las gas muertas para nosotros para utilizar para nuestras familias y para la producción el gas es la la matriz energética no es el principal el principal componente es el gas la electricidad todo se basa en un sinas en base a gas entonces eso para apetejar ahora ¿cuál es el problema? ¿cuál es la duda que tenemos nosotros? no certeza pero sí una duda muy fuerte el que hace quien se encargó de financiar la obra es Enarsa que es una empresa nacional empresa de energía de sociedad anónima pero 100% nacional hace un acuerdo con Camisa que es la que hace la distribución de electricidad y se convierte en pagar en tarifas en dólares por 35 años por el transporte del gas del gas del gas del gas del gas hay un acuerdo entre Camisa y Enarsa y Camisa se compromete a pagar en dólares primeras oraciones en dólares nosotros somos un país soberano tenemos que ya el peso la segunda oración es que la operación y el mantenimiento del gas del gas siempre está en manos de transportar gas del sur transportar gas del sur es BlackRock el presidente de transportar gas del sur es Marcelo Milding en realidad es BlackRock el principal accionista de transportar gas del sur es BlackRock también está Joseph Lewy el que hizo el lago escondido una pileta de notación enterrada en el bolsón en el río negro bueno esos son los principales acciones de la transporta gas del sur y el mayor proveedor es el grupo Techin acá recordémonos todos que Techin había comprado en la época en la época de Alponsign en la época de Menem perdón en 1990 en la época de Menem había comprado Somisa Somisa la reutilizó Tenaris Tenaris hace el laminado de acero y sin embargo no utiliza el laminado de acero de Somisa generando trabajo acá lo hace una empresa que tienen ellos asociado con una empresa japonesa que también había sido una empresa pública que se llama Usimina de Brasil utiliza dólares de nuestras reservas internacionales la mayor la mayor causa del déficit comercial con Brasil es la importación del laminado de acero para hacer los caños y costuras del grupo Techin que compra de una empresa que ellos tienen el 50% del capital que se llama Usimina o sea que ahí hay un negocio muy grande de estas dos grandes empresas del grupo del grupo BlackRock a través de la transporta de la gara del sur y el grupo Techin que hace que cumple la mía afuera y después el caño sin costura lo tienen ellos ellos son los que tienen Techin tiene mucha experiencia en sellar los caños si acá en Dalvin Siderca tenían antes no sé cómo se llama ahora en en cómo se llama en Zárate no al lado de Zárate en Campana Campana en Campana bueno por eso Techin Techin tiene una empresa que más conocen sobre el tema de la costura de la ucrania que no puede haber ninguna mínima fichura nada si no se vuelan por el aire y esto tiene un año de experiencia sin dolor vos mismo estás contando de experiencias de 50 60 años atrás dejame decirte que de los 29 30 delegados desaparecidos de Techin durante la dictadura eran compañeros nuestros de la mayoría casi todos del partido revolucionario de los trabajadores bueno nosotros trabajamos en propulsora que también Siderar que también era de Techin es decir que conocemos bien a la patronal de Techin de esa empresa multinacional de origen argentino italiano digamos bueno recordemos que Perón hizo el acuerdo con los Roca Agustín Roca que fue el abuelo de Pablo Roca la actual CEO venía de Italia y había sido funcionario había sido ministro del Duce de Mussolini y Perón lo trajo básicamente por su conocimiento técnico y le dio todos los recursos para que armen en campana el comienzo de la empresa Techin un tete a tete con Agustino Roca bueno si mano a mano ahí él y yo pero bueno otro día lo contamos eso ya lo hemos contado alguna vez lo podemos volver a contar pero con respeto con respeto el viejo Agustino nosotros fuimos teníamos un pibe 26 años pero fuimos con los pies bien plantados bueno extraordinario el informe para hoy así que ha sido bien en criollo bien familiar me parece que a la audiencia le debe haber gustado tanto como me gustó a mí ahí estoy mirando a a Javier que dice que sí que le gustó y tenemos ahí también en capilla como decíamos antes cuando íbamos a dar examen a la compañera profesora historiadora y amiga Silvia Visconti de las dos orillas porque acá vivió 10 añitos que te la cuento bien vamos a la tanda y volvemos con Silvia Visconti muchas gracias ah perdón bueno este conductor se equivoca dos por tres pero bueno el amigo Horacio Roberi que nos ha dado el informe extraordinario que nos ha dado